Ya no estás desde ayer, nueve años salí en mi piel, te miré junto a mí, desperté, supe que no estabas ahí, trata de entender que no puedo olvidarte, la noche en ti respiro, no puedo, me ahogo, mirarte, late, dale en mi piel. Recuerda, amar de pie, amargo amor, te digo adiós, huele a ti, en cada rincón, en cada canción, y me mata, me cae de ti. Que no puedo olvidarte, saber que te envíe, y yo no puedo, me ahogo, mirarte, pensarte, dale en mi piel, que no puedo, me ahogo, mirarte, me cae de ti. Enfrido, si no lo vuelvo, me voy a mirarte, tentarte, dale mi piel, dale mi piel. Dale mi piel, dale mi piel.